Eso lo acabo de leer en uno de tus libros antiguos e incluso lo estoy agregando a las notas que te estoy preparando. Sabes, lo logran por medio del amor o por medio de un inocente. Explícame un poco mejor. Sí, es muy sencillo. Cuando el amor o la inocencia entran a la casa del mal, quien practica la magia blanca puede acercarse con mayor facilidad. Y destruye al perverso. Ah, ya veo. Pedro Jiménez, el psiquiatra de Nora. Enrique. Mira, te presento al doctor Jiménez, mi esposo. Enrique de Bartino. Se descompuso uno de los autobuses de la escuela y para que no vinieran amontonados los chicos, el doctor Jiménez fue a buscar a su hijo y nos hizo el favor de traer a Juanito con él. ¿Y lo permitieron en la escuela nada más así? ¿Sin una autorización tuya por escrito? Bueno, la directora conoce la relación de amistad entre los niños y unas veces Beatriz se lleva a Paco o yo recojo a Juan sin previo aviso y ya lo veo, pero me sigue pareciendo una práctica peligrosa. Bueno, debo retirarme. ¿Tan pronto? Tengo que estudiar unos expedientes. Por favor, despídame de Juanito. Voy a llamarlo. No, no, no. No lo interrumpan. Están divertidos jugando. Buenos días, señora Martino. Buenos días, doctor. ¿Por qué estuviste tan frío? Tan cortante con él. Yo pensaba invitarlo a comer, pero Alberto Altitud... Ese hombre no volverá a pisar nuestra casa. Bueno, voy a cambiarme. Ah, por cierto. Roberto, me sorprendió verlo bien que arreglaste tu ropa. Te has vuelto tan ordenado como lo era Ricardo. Bueno, es natural. Después de tantos años de vivir solo. ¿Y por qué no te casaste en todo ese tiempo, Roberto? Es que el matrimonio no era para mi mamá. Yo no creo en las mujeres. Son muy pocas las que le guardan fidelidad al recuerdo de un muerto o de un amor vivo. Si lo estás diciendo por tu cuñada. Sí, lo digo por ella. ¿Y...? Y por todas las que, como ella, son incapaces de llevar dignamente su estado de viudez o su soledad. Bueno, para una mujer tan joven, tan bonita como Beatriz, ocho años de vacío sentimental fueron muchos años. Pero, hijo, a mí no me gusta que la que digas. Tienes que agradecerle que haya velado por mí cuando tu hermano nos abandonó. Roberto, tengo la impresión de que no te simpatiza tu cuñada. ¿Por qué había de simpatizarme si me ha recibido como un enemigo? Y el marido hasta me prohibió que volviera a su casa. Pero yo te expliqué por qué. A ella le hace mucho daño verte. Es que te pareces mucho a tu hermano. Lo que resulta evidente es que ella no lo ha olvidado. No, no digas eso. Ya lo olvidó, puesto que se casó con otro. Si eso fuera verdad, me recibiría. Y hablaríamos como seres civilizados. Pero no, madre, no. Beatriz sigue enamorada de mi hermano. Y te apostaría lo que quieras a que si él volviese, lo dejaría todo para correr a su lado. Todo. El nuevo esposo millonario, su actual vida de lujo. Todo por volver con el hombre, con el único hombre que realmente ha amado. Puede que tengas razón. Solo que ese hombre está muerto. ¿O no? Es el psiquiatra de mi ex esposa. No es posible. ¿A qué casualidad que...? ¿Crees que voy a recibirlo en mi casa? Imaginándome los horrores que Nora le ha contado de mí. Lo siento, Enrique. No lo sabía. Pero ahora que te lo he dicho, comprenderás que nunca debió presentarse aquí. Tal vez... tal vez ignoraba que tú fuiste su marido. Por favor, no seas ingenua. Ese hombre no sabe todo de mí. Debo cerrarle las puertas de mi casa. ¿Estás de acuerdo en eso? Pues... Sí. Por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Supiste que llegó el chamaco de nuestra madrastra? ¿Ah, sí? Sí. Y enseguida se posesionó de la alberca, de los jardines, de todos los lugares. Ojalá se hubiera ahogado. ¿Y qué edad tiene? Yo no sé, como 11 o 12 años. No sé, lo vi de lejos cuando estaba chapoteando en la alberca. De veras, no me explico cómo papá pudo traerlo a esta casa. Pues porque se casó con su madre. Bueno, pero porque no lo dejó viviendo en el condominio con la hermana, con la abuela. Porque está enamorándose de su mujer. Ay, por favor, no digas tonterías. Se casó con ella solo porque necesitaba una figura decorativa aquí. Me lo comentó Felipe. Quizás esa pudo ser su primera intención. Pero se ha enamorado. Obsérvalo y fíjate cómo la vida. Pues si estás en lo cierto, ahora sí que nos llevó el diablo a todos. Prometió darme datos sobre la magia blanca que tanto te interesa. ¿Casandra la practica? Sí. Bueno, pues entonces pregúntale cómo se puede acercar a alguien que se dedique a la magia blanca a la casa de una persona que practica la magia negra. No necesito preguntárselo. Eso lo acabo de leer en uno de tus libros antiguos y incluso lo estoy agregando a las notas que te estoy preparando. Sabes, lo logran por medio del amor o por medio de un inocente. Explícame un poco mejor. Sí, es muy sencillo. Cuando el amor o la inocencia entran a la casa del mal, quien practica la magia blanca puede acercarse con mayor facilidad y destruir al perverso. Ah, ya veo. Bueno, mañana pasaré en limpio esas notas. Hasta luego. Hasta luego. Eso fue lo que dijo Teodora. Con eso me amenazó. El enemigo está contigo. El amor entró a tu casa. ¿Pero a qué amor se refería? Al que empiezo a sentir por Beatriz a pesar mío. No. No, no debo quererla. Yo no debo volver a enamorarme. Asesino. Asesino. ¿Dónde está el niño? Ya no debe tardar. Le dije que se diera prisa. Por el ruido ahí viene. Hijo. Saluda a tu tío, hijo. Buenas tardes, señor. No me llames, señor. Llámame como acaba de bautizarme tu mamá, tío. Como usted diga. Siéntate. Ven. ¿Te divertiste en el campamento? Sí, señor. Sí, tío. Todo estuvo muy bien. Es un grupo de boys cows que tienen en su escuela. Qué interesante. ¿Hiciste mucho ejercicio? Sí, y nadé mucho. Y me quemé bien parejo con un aceite que llevaba Paco. Mira, mamá. ¿De dónde sacaste esta cruz? Ella es la alteca de la Sierra de Oaxaca. ¿Y dónde la conseguiste? Aquí. Me la acaba de regalar una señora que estaba en mi cuarto. ¿Carmela? No. ¿No sabe entonces? Tampoco. Me dijo que se llamaba Teodora. Pero, mi amor, aquí no hay ninguna señora que se llame Teodora. Pues... Teodora. 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 Teodora.